En estos 15 años de Jocelyn Romero, hagamos historia hoy en esta noche. ¡Vámonos! ¡Vámonos a bailar, ramas y caballeros! Hoy para todos ustedes que nos acompañan vamos a presentar ese tema de los nuevecitos del Grupo Quintana. ¡Se llama! ¡Alguien ya flechó tu corazón! ¡Vámonos! Sientes que caminas volando entre mí, mi corazón es el que quiere salir. ¡Échale! ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos con tu papacito! ¡Cuátricula! ¡Y te enseña del camino del amor! ¡Si de pronto sientes que te late y late! ¡No podrás escaparte! ¡Y este es el estilo! ¡Y este es el estilo! ¡Y el sabor! ¡Y la profesora de Legendaria Chulis! ¡Y el sonido de Guarín! ¡Legendaria Chulis hoy! ¡Y la New York! ¡Vámonos! Alguien ya flechó tu corazón y eres prisionero del amor Vas a sentir que tú volarás y serás distinto como tu no El saludo es para los hermanos Sánchez Publicidades Chicano en Brooklyn Déjate llevar por tu corazón y te enseñarán el camino del amor Si de pronto sientes que te late y late no podrás escaparte ¡Échale suave! Jennifer Estudillo ¡Báilalo con el Chico de Amarillo! Alguien ya flechó tu corazón y eres prisionero del amor ¡Eso! ¡Vamos! ¡Y hoy es el raro! ¡Vamos! ¡Báilalo con el raro! ¿Por qué no se pone a bailar? ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡En Colónico! ¡Hay que lleven las chispitas gratis para otra semana! ¡Tira! ¡Venga! ¡Póngale sabor! ¡Alguien ya flechó tu corazón y eres prisionero del amor! ¡Se llama! ¡Alguien ya flechó tu corazón y eres prisionero del amor! ¡Para el amigo Román! ¡Román, Román, Román! ¡Y el señor de los peluches! ¡Eso! ¡Hueva! ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor, Juanito Life! ¡Anton y Simón! ¡El legendario coquete! ¡Ajá! ¡Dos River, New Jersey! ¡La chamba marina! ¡Juanito Life! ¡Geme! ¡Y el señor de los peluches! ¡Y el señor de los peluches! ¡Gracias y caballeros! ¡Vamos a continuar en esa bonita noche hoy! ¡Hoy! ¡Hoy!